Buscará entregar AMGE de la Ribera Maya a los cuatro candidatos a la presidencia del país, un documento en donde solicitarán propuestas para reactivar el turismo de alto nivel adquisitivo en este corredor vacacional que complemente al segmento de visitantes All Inclusive que ha crecido en los últimos años. Esto se hundió a conocer la actual presidenta de dicha asociación de mujeres empresarias local, Rocío Palacios de los Santos. La dirigente del Grupo Empresarial Asociado de Féminas confirmó que junto con sus 22 afiliadas asistirán a la décima edición del Foro Nacional de Turismo que se realizará del 30 de mayo al 1 de junio con el objetivo de conocer las posturas que plantearán los cuatro aspirantes presidenciales de nuestro país en materia de desarrollo económico y turístico de México. Como asociación apartidista tenemos el deber de escuchar a cada uno de ellos y asimismo a través de la aportación de cada una de nuestras asociadas les haremos llegar a ellos cuáles son nuestras inquietudes para que se tengan en cuenta. Uno de los puntos importantes es la afluencia turística en el sentido que tenemos que tener una afluencia de altura porque en los últimos años hemos tenido una afluencia de economía media, lo que viene siendo Estados Unidos y debemos de ver hacia adelante en buscar precisamente al turista de alto nivel. Palacios de los Santos además dio a conocer que se está buscando que las autoridades estatales asesorías y apoyos para acceder a financiamientos gubernamentales para pequeñas y medianas empresas de la Ribera Maya, por lo que esta mañana mantuvieron una reunión con el secretario estatal de desarrollo económico Javier Díaz Carvajal ante quien se presenta un proyecto mediante el cual se promueven estrategias que apoyen al sector productivo principalmente durante las temporadas bajas incentivando el consumo de servicios y productos de la población local.